800 AM Estamos en vivo aquí en las segundas de San Pancho Este muchacho lo conocemos en las segundas de Municipio Libre Inclusive lo hemos recomendado al canal 44 Hierra del Cañón 800 AM Porque él sufre de... Él sufre de... ¿Cómo se le llama? De ataques epilépticos Si alguien tiene medicina que no esté caducada Que sirva, que nos marque al teléfono 656-195-3263 Para darle sus medicinas Porque lo hemos recomendado al Radio Cañón y al canal 44 Pero creo que todavía no le han conseguido las medicinas Aquí vemos algunas personas que le están dando los primeros auxilios También se ha desmayado en la Rayón En las segundas de Municipio Libre Y aquí en la segunda de San Pancho Lo bueno es que aquí tenemos gente muy amable Que lo está apoyando Lo está dando los primeros auxilios Y pues gracias Si alguien tiene medicina para los ataques epilépticos Pues háganoslo saber Yo voy por ellos a recogerlos a su domicilio Este... Le vuelvo a repetir Lo hemos recomendado con Radio Cañón 800 AM Y con el canal 44 Pero todavía no le han dado las medicinas Así que otra vez se nos volvió a desmayar nuestro amigo Y si alguien tiene medicinas no caducadas para ataques epilépticos Pues con mucho gusto Márquenos 6 56 1 95 32 63 Es el whatsapp para que usted pueda enviarnos las medicinas Pero este muchacho que a pesar de que está enfermito Vende sus chicles Mira que le cayeron sus chiclecitos Ahorita vamos a cooperarle con algo para que compre más chicles Y bueno pues este... Aquí estamos en las segundas de San Pancho Aquí en las segundas de... Bueno, segundo de Refugio de la Libertad O este... Calle de Refugio de la Libertad Aquí con Rubén Velásquez Y bueno se nos desmayó el muchacho Pero ya está... Ya está reaccionando Ya aquí las personas están dando los primeros auxilios Y ya se están reaccionando Ya se conectó Ángel Villa Alan Hernández Que qué Gringas Ángel Gómez Fausto Rey Quintal Canto Los Amos del Bravo Poyacito Poyacito En el bote Sí, ahí lo van a sentar ya Ya este... Ya revivió nuestro gran amigo Ánimo mijo, ánimo mijo Sí, una convulsión Ya lo vimos Ya lo vimos este... Mira Ten para que compres más chicles Y dile a la señora Gracias que Fueron los que te auxiliaron Bueno pues ya revivió Gracias a ustedes por Ser amables con el muchacho Ya este... Volvió Volvió a su normalidad Eustacito García Robles También se conectó Poyacito Poyacito Mira Acá hay chavos chidos Que también cooperan Con la causa Así me gusta Que la gente La gente En la segunda Sean amables No sean envidiosos Ni sean Rencorosos Así es Bueno pues ya Volvió A su normalidad Después de que se había Desmayado De un ataque De un ataque Epiléptico Que Hubo gente Amable Que lo Que lo revivió Que lo curó Que le dio los primeros Auxilios Bueno aquí estamos En las segundas De San Pancho En la calle Refugio de la Libertad Ahí donde está Ricos Tacos Ricos Que por cierto Ahí comimos En Ricos Tacos Ricos Bueno pues ahí está Que Mandos saludos Hola Soy Cris Agen Juárez Cabera Hola Hola Bueno ahí estamos Ahí estamos Para Noticias Teleradio Rey Víctor González Rodríguez Desde las segundas De San Pancho Mira que chulo está aquí Que bonito Aquí la gente anda paseándose Bueno pues finalizamos Ahí estamos Gracias a todos los que se Conectaron Que fueron muchos Ángel Villa Alan Hernández Solorzano Bruce Grins Ángel Gómez Fausto Ray Quintana Canto Los Amos del Bravo Es un grupo musical Payasito Payasito Eustacito García Rodríguez Allá en Estados Unidos Antonio Hernández Marco de la Torre ¿Qué? Yoniel Yoniel ¿Qué qué? Samaniego Pingüinito Pingüinito Familia Pingüinito Necesito Un Un civillón Para mi camioneta A ver si me lo patrocinas Mijo Por favor Del Joke Méndez Miguel Ángel García Jorge Pérez Domínguez Miki Mique Manríquez Ahí está Adiós Buenas tardes A ver Di Adiós Mijo Eso Despídete Ahora pues